¡Sí! 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 Ya es la hora, el momento, algo grande vas a presenciar Prepárate muy bien, te va a sorprender este evento espectacular En el patio hay un telescopio, podremos ver aún más allá del mundo El cielo mira, estrellas busca, interminable grandioso se ve Arrabemos al Padre, al Hijo, Espíritu al Creador Somos observadores galácticos Yo sé, es asombroso, todo lo que vemos lo hizo así Y lo increíble, inconcebible, es como él nos ama a ti y a mí Y maravillados de un misterio el cual el creador de galaxias nos creó igual El cielo mira, estrellas busca, interminable grandioso se ve Arrabemos al Padre, al Hijo, Espíritu al Creador El cielo mira, estrellas busca, interminable grandioso se ve Arrabemos al Padre, al Hijo, Espíritu al Creador Somos observadores galácticos Observadores galácticos Observadores galácticos Enúmerales galácticos Más allá de ahí, árabe, al Jajatá Más allá de ahí, árabe